¿Y el teso lo he ganado otras veces? En plan, estoy igual, ¿no? Sí, más o menos. Le gano yo alguna más, pero ya está. Nada, qué malo soy. ¡Hostias! Uff, menos mal que he metido esa pared ahí, que no estoy yo. ¡Venga! ¿Cómo no te he dado? Voy por la gran vía y me están mirando raro... ...papiquet y tal... ¡Ah, no! ¡Bueno! ¡Hala! ¡Pero si no lo he visto!